Hablemos del equipo que puede llegar a poner la selección argentina para enfrentar a Chile. El próximo martes 10 de la noche, en la segunda fecha de esta Copa América. Argentina, como decíamos recién, llega en un escenario ideal. ¿Por qué? Porque ganó su partido y el otro partido del grupo de la fecha 1 fue un empate sin goles. Y eso le da la posibilidad a Argentina de clasificarse a cuartos de final si saca los 3 puntos frente a Chile. Chile, rival bravo, rival que nos cruzamos en la pasada Copa América, por ejemplo. Empatamos 1 a 1 en el debut y siempre nos cuesta Chile. Y venimos de un antecedente con Chile de dos finales perdidas por penales. O sea que está lejos de ser un clásico, pero es un partido interesante para medir a la selección argentina. Para ver en qué senero estamos parados, qué variante táctica podemos ver en este partido. Sobre todo porque siento que va a ser algo muy distinto a lo que fue Canadá. Imagino un Tigre-Gareca bastante más retrasado de lo que fue Canadá en la línea defensiva. No tirado atrás, pero sí siendo un poco más consciente de ese espacio que se deja entre el arquero y la defensa. Que eso es algo que siento que Canadá lo manejó bien, pero hasta cierto punto. Porque Argentina tuvo muchas ocasiones de gol que por error de definición no se terminaron concretando. Empecemos a hablar del equipo y de las confirmaciones seguras que tenemos de este equipo que son cada vez menos. ¿Por qué? Porque la competencia está cada vez más ajustada. Una selección argentina que se encuentra con un buen jugador en un puesto que no hace nada para dejar de ser titular. Pero aparece un suplente que hace las cosas bien y se acerca para sí ser titular de la selección argentina. O sea que con ese escenario hace que en ciertos puestos tengamos ciertas dudas. Por lo menos nosotros, como analistas, como espectadores, como hinchas de la selección argentina y como gente que estamos atrás del día a día de lo que pasa con este equipo. Empecemos con las cosas seguras. A ver, no hay que hablar con Escaloni para saber que de no mediar inconveniente Dibu Martínez va a ser el arquero. De eso no tenemos dudas. Que Cuti Romero va a ocupar un lugar en la defensa. Eso es otra cosa que no tenemos dudas. Lo de Rodrigo Depol es otra fija. Es el mediocampista más intocable que tiene la selección argentina con toda lógica y con todo el acierto del mundo, por lo menos para mí. Y Lionel Messi. Hoy por hoy, hoy a 48 horas, un poquito más, un poquito menos, de que Argentina juegue contra Chile, los únicos cuatro nombres que tenemos seguros dentro del equipo son estos cuatro. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo Depol, Lionel Messi. Después empezamos con dos nombres para un puesto, que es algo que se va a ir repitiendo en la Copa partido a partido y que venimos repitiendo durante la eliminatoria, los partidos amistosos y todo lo que juega la selección argentina. Hay dos rendimientos parejos para un puesto. Y después está la necesidad y la intención que tenga Escaloni para plantear este equipo a Chile. A ver, tiene que ver Escaloni por dónde atacar y de acuerdo por dónde quiere atacar, arma el equipo. Incluso la defensa la termina armando de por dónde quiere atacar. Vamos al recuerdo más cercano, Canadá. Argentina quería atacar por el lado izquierdo. ¿Qué significó eso? Que pongo un lateral que sea más ofensivo como el huevo a cuña. Pero bueno, empecemos. A ver, no sé si está la duda Montiel Molina, sinceramente, pero me dio la sensación, no sé qué les pareció a ustedes, que no fue un gran nivel el de Molina y Montiel, no te digo que entró y se parecía a Dani Alves, sinceramente, tampoco era Cafú. Pero, no sé, en esta disputa por ocupar el puesto, no me parece una locura que hasta último momento tengamos esta duda. Por lo menos nosotros, espectadores y simples opinólogos de la selección argentina. ¿Hoy por hoy Molina tiene un pie más adelante que Montiel en el equipo? Sí, yo dejo la duda planteada, porque el otro día también estuvimos toda la semana hablando que era Tagliafico y desde este espacio dijimos, che, ojo, que Acuña lo vieron bien. Y bueno, y ahí surge la siguiente duda, que es Acuña o Tagliafico. Esta duda ya no tiene que ver con una percepción nuestra, sino que tiene que ver con una información que se ha dado, que una de las dudas que hay en el equipo es Tagliafico y Acuña. Y después corre con ventaja el retorno de Nicolás Otamendi al equipo titular para enfrentar a Chile. Esto tiene que ver justamente por las características del rival. Otamendi tiene buenos partidos contra Chile. Es un terreno, el de Otamendi contra Chile, que sabe jugarlo, sabe leerlo. Imagino que va a ser un partido más friccionado que jugado, sobre todo en la zona Otamendi. Y en eso puede que le saque algo de ventaja a Lisandro Martínez. Se supone que Alexis Sánchez va a ser el que va a estar por ahí. Vamos a ver qué pasa con el correr de los días. Pero corre con chances el retorno de Otamendi al equipo titular de la selección argentina para enfrentar a Chile el próximo martes. Mitad de la cancha. La información es que Paredes seguiría siendo el mediocampista central de este equipo. Paredes para mí no hizo un mal partido frente a Canadá. Para mí fue el primero de los lanzadores que tuvo la selección argentina que más rápido leyó justamente esto de aprovechar la defensa alta que tenía Canadá. Y estuvo atento en el anticipo. Va a ser un partido de pierna fuerte. Lo sabemos. Con Chile se vuelven batallas en la mitad de la cancha. Futbolísticas con mucha fuerza. Con mucho ímpetu. Y Paredes. Si tiene uno de esos días donde está tranquilo. Donde no se ocupa tanto de lo extra futbolístico. Se vuelve un jugador muy concentrado en su posición y en su función. Y puede ser importante jugar con uno de los más cincos. Después de Guido Rodríguez. El más cinco que tiene la selección argentina es Leandro Paredes. Y hoy por hoy un cuerpo de ventaja por el jugador del Betis. Está la opción de Alexis McAllister ahí. Enzo por afuera también. Pero la información que hay es que Paredes se quedaría. No lo dábamos como seguro en los primeros cuatro nombres que pusimos. Porque después nos quemamos. Y hoy lo damos como posible titular que repite Lionel Scaloni para enfrentar a Chile. Acá el que se pone es McAllister. Y se repetiría el mediocampo. Hay una versión que hay ganas de meter a Enzo Fernández. Porque lo ven bien. Pero no lo ven para un partido de estas características. Donde va a haber mucha pierna fuerte quizás. Así que Scaloni repetiría el mediocampo. Esto hay que esperar que se confirme. Falta tiempo todavía. Pero la información es esa. No lo damos como seguro. Pero hay intenciones de repetir el mediocampo que enfrentó a Canadá. Y después dos dudas que surgen desde la información. Desde la información y desde la deducción. Que es Di María, Nico González. Cualquier persona que vio la selección argentina en el último tiempo. Puede decir que es de lo que más habla la prensa argentina cuando habla de selección. Si juega Lautaro o juega Julián. Si juega Nico González o juega Di María. Acá va a tener que ver con el tipo de partido que quiera jugar la selección argentina. Se habla muchas veces que hay tándem. Dentro hay duplas. Hay parejas. Si es Di María. Si es Tagliafico es Nico González. El ataque de Tagliafico es un ataque mucho más interior. Y Nico González juega bien abierto a la izquierda cuando juega en la selección argentina. En fase ofensiva. Cuando juega Di María. Juega por este lado. Y acá le da Calle a Acuña. Por eso se habla de estas dos parejas dentro del equipo. Hoy por hoy la información no habla de Montiel. Nosotros lo poníamos porque vimos que Molina no estaba bien. Y estaría bueno probar. Pero se hablan de estas cuatro dudas. Otamendi, Lisandro, Acuña, Tagliafico, Di María, Nico González, Julián y Lautaro. A ver. Analicemos lo que nos da uno y lo que nos da el otro. En base a lo que es Chile. Sin hablar del 4-2-3-1 que puso. Sin analizar lo que fue Perú. Lo que habitualmente es Chile. Hablar de Chile propiamente dicho va a ser tema de otra conversación. Pero sabemos que tener que chocar contra Paulo Díaz y compañía. En la saga central chilena. Por ahí es más tarea de Lautaro que de Julián. Julián le gusta salir más a jugar fuera del área. Y tener contacto con Messi más en el tema no a mano. Bueno, después hay que ver si quiere atacar con el win por la izquierda o con el win por la derecha. Ahí va a tener que elegir. Si es por izquierda seguramente sea Nico González. Si es por derecha seguramente será Di María. Lo que tengo prácticamente seguro es que Di María juega. Y ya lo tengo como un dato informativo. De que Di María juega. Sea titular, sea ingresando en el segundo tiempo. Pero Di María tendría participación en este partido con Chile. Y siento, cada vez me convenzo más que el Di María ingresando en los segundos tiempos. Sobre todo en una Copa América. Que el desgaste es muy marcado porque hay partidos consecutivos muy pegados uno con el otro. Di María entrando en el segundo tiempo puede ser mucho más importante para el equipo. Y que el trabajo sucio lo haga Nico González, lo haga Garnacho. Hoy se habla de Di María o Nico González. A ver, ¿podemos acercar a Garnacho? Sí, desde la deducción. Desde la información es Di María o Nico González. Después, cositas que tenemos que analizar entre Acuña y Tagliafico. Uno es más defensivo, el otro es más ofensivo. Ahí no hay mucho que analizar. Sabemos que en la marca se lo ve mejor a Tagliafico que a Acuña. Pero Acuña hizo un muy buen partido en la marca en el partido contra Canadá. El partido de Acuña fue muy bueno frente a Canadá. Y eso lo acerca a repetir titularidad. Yo hablaba de un posible cambio en el segundo tiempo por la manera de atacar que tenía Argentina. Que si querías que tu lateral izquierdo defina, lo ideal era poner a Nico González de lateral izquierdo. Si lo ibas a usar solamente en esta zona, era más para Nico González. En el segundo tiempo Argentina cambió la manera de jugar, metió a paredes entre los centrales. Y Acuña estuvo más parado en esta zona. Ahí cambiaba un poco la manera de atacar que tenía la selección argentina. Después, Lisandro y Otamendi. Otamendi, para chocar arriba, juego aéreo. Lisandro, juego por el suelo, salida clara, anticipo, velocidad. Eso también cae de maduro. Creo que las cuatro dudas tienen características bien marcadas. Y ya con el once titular que elija Scaloni, que lo vamos a conocer una hora antes de que arranque el partido. Porque cada vez se filtra menos. Estamos esperando que llegue la charla técnica de Scaloni con los jugadores para conocer el equipo. Porque hasta ese momento no se conoce nada. Es media hora antes de que se publique por conmevor la formación. Y recién en ese punto podemos terminar de diagramar cómo va a atacar esta selección argentina. Pero siento que hay cositas que no deberían cambiar. Que McAllister no juega acá. Que McAllister juega acá directamente. Creo que puede ser importante. El McAllister que juega paralelo a Messi es el mejor McAllister que vimos en la selección argentina. Lo hizo frente a Canadá, estuvo acá y hasta se lo vio un poco fuera de foco, fuera de eje. Cuando se animó a pisar esta zona fue mucho más gravitante. Tuvo la ocasión de gol y tuvo la asistencia para Julián Álvarez. Dos cositas, dos pinceladas importantes. Y Messi se siente más cómodo con un socio de juego más cerquita y más en línea con él. No tener que él ir a buscarlo acá atrás a su socio. Que esté más pegado acá. Obviamente que esto va a obligar a que se reparta muchas veces la mitad de la cancha entre Paredes y Depol. Muchas veces esto obliga a que el central dé una mano en esta zona y se vuelva muchas veces interior. Esto parece una locura lo que estoy planteando, pero esto pasa durante el partido. Siento que si es así, si es el central teniendo que ocupar una zona más en la mitad de la cancha, es más partido para Lisandro. Pero siento que este tipo de batallas va más con el estilo Otamendi. Porque Chile es un equipo de juego aéreo, aunque no tenga muchos jugadores altos. Es un equipo que generalmente busca la pelota por arriba. Hay que ver qué es lo que plantea también el Tigre Gareca. Cuatro dudas entonces para enfrentar nada más ni nada menos que a Chile en la segunda fecha de la Copa América. Me gustaría que ustedes me digan qué les parece este equipo. Con cuáles se quedarían de las cuatro dudas que planteamos. Qué otro jugador meterían de titular en este partido. De todo eso quiero leerlos.